Hola, ¿qué pasa gente de YouTube? Espero que estén teniendo un magnífico domingo. Quería hacer unos cuantos anuncios. Primero que todo, si eres suscriptor de mi canal y todavía no te has enterado de que hemos superado ya los mil suscriptores, pues sí, ya los hemos superado. Muchísimas gracias una vez más. También quiero que sepas, por si aún no lo sabes, que estoy sorteando el cheque de mi primer mes de ganancias aquí en YouTube. Así que ve a mi canal, busca el video llamado sorteo para que mires cómo puedes participar. Ahora, si ya eres de los que has visto ese video, sabrás que el sorteo va a ser de un mes o dos meses, dependiendo de si superamos esos 100 dólares en el primer mes. Bueno, pues han pasado 10 días de que me monetizaron el canal y ya hemos superado la barrera de los 60 dólares. Así que entiendo que vamos a cerrar ese mes con más o menos unos 150 o 200 dólares. O sea que ya casi con un 90 por ciento de seguridad, el sorteo va a ser al cabo de un mes y va a ser de más de 100 dólares. Ahora tú estarás pensando, va genial, no tengo que esperar dos meses y además seguro voy a ganar más de 100 dólares. Bueno, quiero decirles que ustedes de verdad tienen el poder, tienen la capacidad de que ese premio siga aún creciendo. Más de que no nos quedemos en los 200 o en los 150, ustedes pueden hacer de que ese premio suba a los 300, a los 500, a la cantidad que ustedes les dé la gana. ¿Cómo lo pueden hacer? Bueno, pues muy fácil. En mi canal tengo alrededor de unos 50 videos que seguramente no los habrás visto todos. Así que te invito a que redescubras todos esos videos que aún no has visto. Por ejemplo, si te gustan las inversiones en bolsa, puedes ver mi video sobre qué es un short squeeze. Es un concepto bastante interesante. El video está muy divertido. Si te gustan las criptomonedas, puedes ver mi video de cómo predecir el precio de Bitcoin mediante el stock to flow model. De esa forma van a hacer ustedes que ese premio siga creciendo y creciendo. Imagínense que logramos que este premio llegue a los 1000 dólares. Uno de ustedes se va a llevar esa cantidad. Así que les invito a que miren todos esos videos que aún no han visto de mi canal. Ya sé que les gusta mucho ver videos de gatitos que se asustan con pepinos en YouTube. Pero de esta forma van a aprender algo nuevo y van a hacer que ese premio siga subiendo. Lo más importante es que cuando miren el video, mirenlo completo, interactúen con el canal, pongan un comentario, denle like. Así YouTube va a, digamos, a revivir esos videos y vamos a hacer que ese premio crezca tanto como ustedes quieran para que uno de ustedes al final se lleve esa cantidad. Una vez más, muchísimas gracias a todos. Espero que sigan teniendo un magnífico domingo y nos vemos en el próximo video. Chao.